...varios vecinos que requieren la intervención de la autoridad, que habiendo solicitado a los vecinos auxilio a otras autoridades, estas no reaccionaron y que se trata de un perro vago. Cuando nosotros tenemos un animal, tenemos que hacernos responsables del mismo. Y si nosotros tenemos un corazón grande para los efectos de proteger a los animales, adoptémoslo o bien trasladémoslo a un lugar para los efectos de que se le brinde la protección y el cuidado adecuado. Gary Parra, un conocido animalista de Talcahuano, cuestionó lo que había sido la intervención de la defensa y los argumentos esgrimidos, señalando que se había tergiversado lo que señala la legislación y que fue acogido, en definitiva, por la magistrada. Deformó la realidad acá en Chile solamente la autoridad sanitaria. Y eso quedó claramente señalado en el Código Sanitario y en el decreto número uno del control de la rabia en hombres y animales, de que la autoridad sanitaria es la única exclusiva y excluyente facultada para eliminar un perro. Un perro vago, un perro con dueño, da lo mismo. Solamente la autoridad sanitaria puede hacerlo. Y esto ha sido ratificado en distintos dictámenes de la Contraloría, como el 22.078 del año 2007. Por lo tanto, el exfiscal Andrés Cruz ha deformado y ha engañado al tribunal. Así entonces queda zanjado y queda cerrado este caso, aunque existe la posibilidad de que la fiscalía, entonces, y según lo pidan los denunciantes, se pueda apelar el sobreseguimiento y que sea la Corte de Apelaciones de Concepción la que revise esta resolución. Señalar que a raíz de esta denuncia es que en su momento la Municipalidad de San Pedro de la Paz decretó, no obstante haber ordenado a la médica veterinaria proceder con la eutanasia, es que la despidió y desde entonces ella no se desempeña en esta corporación edilicia. Señalar, y por último, que el tribunal prohibió que pudiéramos entregar al médico el nombre de la médico veterinaria que había sido objeto de esta investigación. Desde el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz, el informe de Fabián Polanco, Canal 9, Bio Bio Televisión. Luego de esta pausa comercial les contamos que se firmó un convenio de compensación entre Endesa y la Universidad de Concepción. Además, la gerencia de la empresa aprovecha la oportunidad para referirse a otros procesos judiciales que enfrenta en la actualidad. ¡Cámbiate ahora y te regalamos 10 gigas por hasta 10 meses para disfrutar! Redes sociales, música, videos, juegos y mucho más. ¡GOM! ¡Nadie te da más! Nueva Cafetería y Restaurante Berluis En el segundo piso de Berluis Del centro de Concepción a una cuadra de la plaza Exquisitos almuerzos con una amplia y variada carta Ensaladas, churrascos completos Y por supuesto, los tradicionales Super Sandwich Berluis Y en las tardes, entretenidos Happy Hour y After Office Acompañados de tablas, chorrillanas, fajitas y pizzas Nueva Cafetería y Restaurante Berluis En San Martín 654, Pedro Aguirre Cerda 1055, San Pedro de la Paz Reservas al 316-7594 Un saludo Amén ¡Suscríbete al canal! Y aprovecha este increíble ONFAN a cero pesos cuota inicial. Entel, vivir mejor conectado. Dos de la tarde en punto y ya estamos de regreso con más noticias. Dos militares lesionados dejó una explosión y posterior incendio al interior de la unidad 2 del regimiento Chacabuco en Concepción. La Fiscalía Militar inició una investigación para aclarar las causas de este hecho. La explosión ocurrió en la unidad número 2 del regimiento Chacabuco en Concepción, el que se encuentra emplazado en pleno barrio residencial del sector Plaza Acevedo. Según confirmó el comandante del recinto militar, Marcelo Vázquez, el hecho ocurrió mientras fuegos artificiales que se guardan en la unidad estaban siendo manipulados por personal calificado al interior de una de las dependencias, la que resultó completamente destruida. El laboratorio...